Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les voy a enseñar el tutorial del ritmo de tanguillos flamencos. Corre vídeo. Hola, pues como decía a todos, hoy os voy a enseñar el ritmo de tanguillos flamencos. El tanguillo se hace con, yo lo suelo hacer con índice y medio, bajada y subida de los dos, bajada y subida de índice. Entonces, hacemos bajada y subida, y ahora bajada y subida de pulgar, y otra vez bajada y subida de índice y medio. Bien. Entonces, os voy a enseñar cómo va muy lentito. Sería... Sería... Cuando hacemos la bajada de pulgar, hacemos un pequeño descanso. Sería... Aquí el descanso... Y lo de más seguido. Entonces sería... ¿Cómo sonaría? Sería... Sería... Eso sería un compás. Vamos a hacer dos. Sería... Lo voy a hacer con la guitarra sorda. Mejor al principio con la guitarra sorda. Más lento sería... Podemos aprovechar la bajada primera de pulgar para hacer el golpe, con la anular como siempre. Descanso... Descanso... Seguido... Con acordes suena así... como se suelen tocar hacemos la primera baja de subida de índice y medio con la y ya cambiamos en mí con bajada de pulgada un poquito más lento y ahora a velocidad normal sería y el final podemos hacerlo con remate de ragueo sería y completo con ragueo final sería así y eso sería todo espero les haya gustado recuerden que soy el mismo de carmen y no olviden darle like comentar y suscribirse a mi canal hasta el próximo